Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Tú estás bailando, rindo claba Pero tú tú cuando estás no guardando Pero tú tú cuando estás bailando Y no te voy a negar Tú estás bailando, rindo claba Y no te voy a negar No te voy a negar Tú estás bailando, rindo claba Y no te voy a negar Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como ve No le vamos a bajar, mas nunca mamá Ba, 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 baila, placata, placata Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Tienes ganas de comerte, ahora soy más fuerte Quiero tenerte y no te voy a negar Y tú estás bailando, rindo claba Pero todo cuando están guardando Cuando show la bala, están firmando Todo cuando pura y firme No te lo voy a negar Sí, que no tengo todo el personal de la que tiene De hecho un Lamborghini con los burritos Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero cuéntale, parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Sale otra vez y no te voy a negar Y tú estás bailando, rindo claba Pero todo cuando están guardando Cuando show la bala, están firmando Todo cuando pura y firme No te lo voy a negar Sí, que no tengo todo el personal de la que tiene De hecho un Lamborghini con los burritos Pa, 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 baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuerte Quiero tenerte Y no te voy a negar Tú no te voy a negar No me interesa No me interesa No me interesa No me interesa Rebea, rebea, rebea